buenas como va bienvenidos bienvenida bienvenidos a este taller de comida saludable vamos a arrancar con esta receta que ojalá les guste es una receta súper fácil súper rica y a mi entender bastante saludable así que es una receta vegetariana obviamente sin gluten todo lo cocinamos en nuestra cuenta es sin gluten así que bueno para que les guste va a ser súper fácil súper sencilla de hacer para la pueden replicar y bueno les guste vamos a hacer unos raviolones de zucchini rellenos de un relleno de espinaca ricotta y queso azul con una salsa blanca y una salsa roja gelatinados en la S en cuadrada de 29 si los zucchini los vamos a grillar lo vamos a hacer en la bifera y después vamos a terminar de cocinar le vamos a hacer las salsas en la olla de 18 y vamos a cocinar los paquetitos en la olla de 29 si vamos a la receta sin demorarnos más tenemos la bifera lista para empezar a grillar nuestras rodajitas de zucchini ahora lo que vamos a tener que hacer es cortar las rodajitas de zucchini les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer vamos a armar la camaringi ahí va bueno los zucchinis el secreto es como nosotros vamos a armar paquetitos tenemos que tratar de cortarlo ahí al medio si tenemos que intentar hacer láminas ni muy gruesas ni muy finitas tengo que hacer láminas ni muy gruesas ni muy finitas cosa de que se pueda después cruzar y armar el paquetito bueno gente acá tengo las que me sirven que son las que logré hacer completas y acá las que se me fueron rompiendo las que se me cortaron todo esto se va a picar en la multi y se va a hacer una rica tortilla en la flip con cebolla y morrón y unos huevos así que nada se desperdicia así estas que nos van a servir para hacer los paquetitos la vamos a empezar a brillar ahora en la rífera así lo que vamos a hacer ahora es simplemente pincelar pincelar apenitas como siempre decimos para proteger la capa de la antiadherente de cualquier pieza bueno es lo que buscamos queremos que esto que es relativamente más rígido si esté así que queda una vez cocido mucho más blandito y fácil de mallear si para doblarlo bueno acá está la última tapa de zucchini grillado esto lo vamos a hacer a un costado y ahora lo que vamos a hacer es esperar que se enfríe la bifera para poder lavarla si recuerden que siempre esperamos a que se enfríe lo que pueden hacer si quieren para que sea más fácil lavarla es con un trapito húmedo pasarle y sacarle el excedente de lo quemadito que se pueda haber formado entonces pues es súper fácil lavarlo si lo mismo que hacemos con la flip con otras piezas con el antiadherente hace que todo se pegue en el trap o entonces es súper fácil de lavar la mágica rebota de 18 centímetros si vamos a por lo pronto prenderlo y dejar que se vaya calentando para empezar a hacer nuestra primera salsa vamos a hacer una salsa roja súper fácil acá para que vean voy a picar en el pica pica todo lo que es el morrón el ajo la cebolla ya no hay que llorar más gente por picar cebolla por picar ajo ya se acabó el problema con el pica pica quedó solucionado si la cebolla y el ajito todo picadito si mi olla ya está más calentita lo que voy a hacer ahora es simplemente ponerle una capita de aceite de oliva lubricamos bien toda la olla perfecto perfecto bueno así vamos a tapar y esperar que reduzca un poquito si que transpire Tire bien la verdura y vamos a poner enseguida el puré de tomate. Vamos a ver cómo está esto, buenísimo, esto es brillante. Vamos a poner un poquito de pimienta en grano. Voy a poner una cucharadita de pimentón. Cucharadita de pimentón. Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de orégano. Y ahora sí, vamos a proceder a ponerle la salsa. Vamos a ver cómo está esto. Perfecto. Esto cuando ya notan que está más hecho purecito al vegetal, la cebolla, el pimiento, ya está. Les dejo una opcional si quieren ponerle zanaria rallada. Yo ahora no lo voy a poner, pero si quieren también queda muy bueno. Vamos a sacar y a reservar al costado. Vamos a hacer el relleno para nuestros paquetitos, ¿sí? ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar ricota, queso roquefort y espinaca, ¿sí? Espinaca congelada bien, bien escurrida. Es un paquete entero, así que imagínense que ese puñadito está bien, bien escurrida, ¿sí? Vamos a poner todo en un bowl. Quien se esté cuidando con la sal y lo quiera hacer con un queso menos salado, puede usar, si quiere, casan creme light. Pueden usar, si quieren, queso por salud o queso cremoso sin sal en fetas o en cubitos. Eso no hay ningún problema, ¿sí? A esta mezcla le vamos a poner dos cucharadas y media de maicena, ¿sí? De esa manera, si la cosa está muy liquidona, la maicena va a absorber, ¿sí? Entonces va a ser más fácil poder integrar todo. Bien, a esto lo que voy a ponerle es pimienta, ¿sí? Y si quieren, opcional le pueden poner nueces picadas también, ¿sí? Que queda riquísimo por el roquefort, la ricota, como un relleno de canelón, ¿sí? Con roquefort. No le voy a poner sal porque tiene el queso ahí y va a ser muy salado, ¿sí? Esto va a ser como vamos a armar los paquetitos. Vamos a poner una tirita, una linita, así, ¿sí? Y después vamos a poner otra linita cruzada, así, ¿ok? Entonces yo voy a agarrar con mis manitas, manosas, voy a hacer una bolita, ¿sí? De relleno. Ven que queda bolita, no se derrite ni quedó muy liquidón. Y lo que voy a hacer es pasarlo así, así, ahí va. Y esto va a quedar ahí dado vuelta, ¿sí? Este va a ser mi paquetito, ¿sí? Así como con este, voy a hacer con todos. Y después los voy a pasar con cuidado, agarrándolo desde abajo para apoyarlos uno por uno en la cuadrada para gratinarlo y terminar de cocinarlo con las salsas. Ahí les mollo. Bueno, aquí están todos los paquetitos hechos. Me alcanzó justo el relleno para la cantidad de láminas que había preparado. No me sobró nada, así que bueno, buenísimo. Lo que vamos a hacer es, si tienen lugar en el freezer y lo pueden mandar al freezer, yo lo mandaría un ratito al freezer para que se enfríe y se ponga un poquito más durón, ¿sí? Si lo pueden enfriar en el freezer, genial. Si no, como yo no tengo lugar en el freezer, lo voy a poner en la heladera, ¿sí? Mientras hago la salsa blanca y preparo la cuadrada para poder ubicarlos, los voy a poner en la heladera para que se enfríen y tomen un poquito más de cuerpo, ¿sí? Y vamos a poner un pedacito de manteca a derretir. Ahí está. Bueno, buenísimo. Una vez que la manteca se encuentra en este estado burbujeante, vamos a ponerle una, dos cucharaditas y media. De maicena. Y lo que vamos a hacer es, vamos a revolver. Como queriendo que la maicena se chupe con la manteca, ¿sí? Una vez que esto se dora un poquito, le ponen la leche. El otro día hicimos una salsa blanca también. Me puse que quería hacer salsa blanca y no tenía leche. La hice con leche de coco y quedó espectacular. Así que la salsa blanca se puede hacer con leches veganas. Si no quieren usar manteca, pueden usar aceite de oliva, pueden usar aceite de coco. Queda bárbaro igual. Le ponen la maicena y queda genial, ¿sí? Bien. Salsa blanca nunca dejamos de revolver, ¿sí? Dato uno. Dato dos, nunca dejamos de revolver. Dato tres, nunca dejamos de revolver. ¿Ok? Porque esto en cualquier momento solidifica y hay que estar muy atento barriendo el fondo. Fíjense que no nos quedan grumos porque integramos primero la maicena que la leche, ¿sí? Esto lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de sal y un poquito de pimienta. ¿Ven ahí que va espesándose? Ahí se va espesando, se va espesando, se va espesando, se va espesando y va quedando, ¿sí? Si les queda muy líquido, le ponen un poquito más de maicena, sacan un chorrito de acá de esto, o agarran en un tarrito o un poquito de leche y lo mezclan con maicena y lo integran a esto, ¿sí? Y ahí se les va a solidificar. Si les queda muy duro, le agregan un poquito más de agua, de leche o de leche vegana. Bueno, acá ya tenemos nuestra escena cuadrada de 29 centímetros. Es una de mis favoritas. Reemplaza el horno, nos hacen unos milagros. Vamos a poner salsa roja de colchoncito, ¿sí? Salsa roja. ¿Ven cómo están fríos? Qué fácil que son de manipular. Los vamos a ir acomodando en frío. No están congelados, ¿eh? Están simplemente fríos de la heladera. Y ahora para terminar, vamos a agregar queso, ¿sí? Que está para gratinar. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a tapar y vamos a dejar que se cocine a fuego bajito, ¿sí? Fuego muy bajito. Le vamos a dejar una media horita, tranquilo, para que se vaya cocinando lo que faltaba cocinar del zucchini. El resto está todo cocido ya. La espinaca ya se cocinan dos patadas, la ricota también, las salsas ya están cocidas. Así que es simplemente para que las partes que quedaron gruesitas del zucchini se terminen de cocinar. Así que vamos a poner bien bajito el fuego y vamos a tapar la cacerola. Lo que vamos a hacer, como hacemos siempre, que es, vamos a poner el timer, porque siempre nos colgamos y se nos quema todo. Entonces, vamos a poner el timer para venir a ver cómo va esto en 25 minutos, ¿sí? Ya pasó media hora, vamos a ver cómo está esto. Espectacular. Como ven, está, subió un montón el nivel de líquido, ¿sí? Entonces ya estaría todo cocidito, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a apagar el fuego y vamos a servir, ayudándonos con otra cucharita. Bueno, acá lo tenemos finalmente, nuestro producto al final, nuestros paquetitos, raviolitos de zucchini rellenos de espinaca, ricota y queso roquefort. Vamos ahora por arriba a espolvorearlos apenitas con un poquitito de orégano. Vamos a ponerles también para arriba apenitas un poquito de pimienta. Para completar un poquito de cebollita de verdeo, para darle un poquito de verde y de frescura. Así que, bueno, ahí quedó. Bueno, espero les haya gustado esta receta. Ahora, háganla, cuéntenme, saquen una foto, etiquétennos, acuérdense que mostrarles a su gente todo lo que hacen ayuda a que nos vengan a conocer. Y, bueno, ojalá esto es algo que está buenísimo y que merece hacer todo el mundo. Así que, bueno, les doy ahí un último paneo para que vean lo genial que quedó. Y, bueno, les dejo ahora la receta a continuación y cualquier duda me consultan por el grupo. ¡Hasta la próxima!